Casi el 80% de los jugadores de CodeMobo no conocen las ubicaciones de los servidores Si tú no quieres perderte de esta información brutal Y además, la ubicación de los servidores en Europa Este es tu vídeo Bueno, comenzamos con las ubicaciones de los servers de NA Sería Dallas, San Francisco, Chicago y New York Como puedes ver, no nombre todos porque son demasiados Y sobre todo, para que los leas tú tranquilamente Lo que sí me llamó la atención es que hay tantos servers como nosotros sueños cuando éramos niños Y si este video te gustó, suscríbete acá abajo, activa la campanita, deja tu potente like y comentario Recuerda que aquí arriba te dejo más videos espectaculares Pero espera, no te vayas porque te daré los dos servers más Y como segundo server tendríamos nada más y nada menos que SA aquí Como puedes ver, hay solo dos servidores principales que se encuentran en Rio de Janeiro y Sao Paulo Y al parecer, o uno, se les acabaron los fondos Activision o dos, pensaron que solo SA era Brasil Y como última ubicación tenemos los servers de Europa Que están en París, Londres, Ámsterdam y Madrid Y aquí te dejo el botón de suscríbete para que lo veas de aquí videos espectaculares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!